No cambiaría este momento por nada, solo quiero estar contigo Señor, tú eres mi roca fuerte, yo te soltaré Jesús Oh mi Dios, cuánto te amo, hoy vengo a ti, para adorarte y ante ti Levantaré mi voz, entregarte mi corazón, mi Rey y mi Dios Cada día, ardientemente mi corazón, quiero estar contigo Porque solo en tu presencia, se sacia mi ser, se sacé de ti Señor Oh anhelo más de ti, necesito más de ti No quiero estar lejos de ti Jesús, no quiero estar lejos de ti Sacia mi ser con tu espíritu, yo cada día quiero ver Ver tu gloria y poder, oh ver tu gloria y poder Señor en medio de un mundo corrompido, yo solo quiero levantar mis manos y decirte gracias papá Aquí me tienes Señor, tu amor no me ha dejado papá No me dejarás, no me dejarás Oh mi Dios, cuánto te amo, hoy vengo a ti, para adorarte y ante ti Levantaré mi voz, entregarte mi corazón, mi Rey y mi Dios Cada día, ardientemente mi corazón, quiere estar contigo Porque solo en tu presencia, se sacia mi ser, se sacia de ti Señor Oh anhelo más de ti, necesito más de ti, no quiero estar lejos de ti Jesús No quiero estar lejos de ti, sacia mi ser con tu espíritu Yo cada día quiero ver, ver tu gloria y poder, oh ver tu gloria y poder Yo cada día quiero ver, oh ver tu gloria y poder Gracias.